Gran fortuna corrió el conductor de este vehículo que tras perder el control incrustó la camioneta en la que viajaba en una barrera metálica de contención de la carretera libre a Tepic. Todo sucedió a la 1.30 de la madrugada en el kilómetro 23 sobre los carriles con sentido de ingreso hacia la ciudad. En la escena este vehículo tipo pickup de la marca Nissan perteneciente a una empresa, luego de que el chofer manifestó haber perdido el control, se dirigió hacia la estructura metálica que tiene como función el de evitar que los vehículos se salgan del camino. Sin embargo, al impactar a gran velocidad por el costado de la rígida estructura, esta terminó por incrustarse peligrosamente en toda el área del motor, quedando a unos pocos centímetros de invadir la cabina, lo que sin duda pudo terminar en una fatalidad. Por el lugar pasaron varios automovilistas que, tras percatarse del accidente, dieron aviso a las líneas del 911. Elementos de rescate urbano de la Cruz Roja Mexicana respondieron el llamado y acudieron al lugar de los hechos en minutos. Sin embargo, a su arribo descubrieron que el conductor se encontraba a salvo e ileso afuera del vehículo esperando a su aseguradora. Finalmente, lo más importante es que nadie resultó lesionado y todo se redujo a los daños materiales que, por cuantiosos que estos fueran, quedaron cubiertos por la aseguradora del afectado, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!